Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay me encantas! ¿Qué? ¡Me encantas! Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay me encantas! ¿O no? ¡Me encantas! Me gusta cómo no vas como te mueves Me gusta cómo besas cuantos de andres Cuito que estás suena que me parda La plana que me sube que te mata La plana que te haya apagando Lo que a mí te gustaba Lo que yo me gustaba Tu me encantas Cuando me miras, cuando me besas o no, si tú me abrazas, si tú me abrazas, y si te pasas, me encanta, y si te pasas, me encanta. ¿Listo? ¡Ale, una más, vamos! Tú tienes una cosa y que sabes que, tú tienes una cosa y que sabes que, ay, me encantas. ¡Ay, me encantas! Tú tienes una cosa y que sabes que, tú tienes una cosa y que sabes que, ay, me encantas. ¿Qué? ¿Qué? Me encantas. ¿Te gustas como bajas, como te bebes, te gustas como besas, como te abres? Tú tienes esa cosa y que me gustaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Tú tienes esa cosa y que me gustaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Cuando me miras, ¿qué? Me encantas. Cuando me besas, ¿qué? Me encantas. Si tú me abrazas, te abrazas, y si te pasas, me encanta. Cosita linda, me encanta, cosita hermosa, me encanta, cosita bonita, me encanta, ay, mamacita, me encanta. ¡Gracias, gracias!